Muy buenas a todos, soy Julia Subirats de Sol Actúa y hoy te traigo una reflexión para que tomes conciencia y sepas desde dónde actúas, ya que cuando empiezas a cuidar tu salud es muy distinto actuar porque te quieres o hacerlo porque quieres un resultado. Así que vamos a tratar esto porque yo caí en este error y sin duda es algo que te va a lastrar en el proceso, que te va a dificultar el progreso, así que aquí estoy yo para ayudarte a que no caigas y no cometas este grave error que sin duda es innecesario y va a cambiar tu forma de ver las cosas por completo. Bueno, empecemos por el inicio, cuando yo empecé con mi cambio físico para nada era consciente de todo lo que iba a cambiar, yo no sabía lo que estaba por venir, lo que iba a vivir, yo simplemente sabía que constantemente estaba enferma, que no podía seguir así porque sin duda era algo que me dificultaba, mi día a día no, siempre estaba mala, siempre me ponía mala, y entonces dije, vale, simplemente quiero mejorar mi salud y ¿cómo lo hago? Pues teniendo mejores hábitos. Así que ese era mi único objetivo y yo no tenía expectativas de nada, no aspiraba a ningún resultado, no me propuse ningún objetivo, pero sí es cierto que a la que empecé a notar ciertos cambios, como eso, que salía a pasear y tenía muchísima energía, me apetecía mucho salir a andar, ir a todos los lugares andando, disfrutaba de entrenar, empezaba a ver el progreso, a disfrutar de aquello que estaba haciendo en todo momento, entonces ahí sí que empecé a darme cuenta, del plan, hostia, quizás soy más capaz de lo que nunca he imaginado, quizás puedo hacer mucho más de lo que aspiro, porque básicamente no tenía ninguna expectativa, no aspiraba a nada, simplemente quería salud, bueno, que es muchísimo, ¿no? Estar bien, sentirme bien, tener energía y no ponerme mala, simplemente era ese mi objetivo. Pero claro, en el momento en que te das cuenta, ¿no?, de lo importante que son estos buenos hábitos y cómo te cambian la forma de pensar, la forma de ver el mundo, la ilusión que tienes, ¿no?, el entusiasmo que le das a la vida, a todo, porque al final, ya os digo, lo mejor de entrenar es cómo te cambia la forma de ver las cosas, lo bien que te hace sentir, ¿no?, porque al final tú sabes que te estás cuidando, que estás haciendo lo mejor para tu persona y cuando lo ves y lo sientes, es como que ya no hay marcha atrás, no, simplemente quieres seguir y quieres empezar a progresar, a ver más resultados y claro, en ese momento, pues dije, ¡buah!, si ya tomándomelo así, ¿no?, sin ningún objetivo, ya estoy viendo todos estos cambios, pues voy a apretar un poco, ¿no? Entonces fue cuando empecé a tener ciertas expectativas de lo que podría llegar a lograr y como que me empecé a exigir más de lo que era necesario, porque realmente no me hacía falta, ¿no?, dedicarle tantas horas ni a entrenar o preocuparme tanto por la alimentación, ¿no?, simplemente quería comer mejor, pero bueno, de una forma u otra, tu mente se adapta a ese cambio y quiere más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?, que poco a poco empezaba a hacer las cosas pensando más en los resultados que están por venir y no tanto en lo que estaba haciendo y eso es un problema porque al final te alejas del presente y ya no estás entrenando porque te apetece, estás entrenando porque estás pensando en lo que vas a obtener si sigues entrenando así y viendo la forma de optimizarlo más para ver si así ves los resultados antes, llegan antes y como que entras en un bucle en el que realmente no hay nada positivo porque estás dejando lo más importante que es el pasártelo bien, el hacerlo desde el amor, no simplemente porque quieres lo mejor para tu salud y no por ese resultado que te das cuenta que puedes llegar a alcanzar y es algo que te puede llegar como a obsesionar un poco y no tiene nada de malo porque al final cuando tienes claro hasta dónde quieres ir, acabas llegando, ¿no? Creo que es muy importante pues saber hacia dónde te diriges, qué es lo que pretendes pero claro, si eso te está impidiendo disfrutar y agradecer cada paso que estás dando pues quizá no es la mejor opción porque siempre será mejor pues eso, no ser agradecido, pasarlo bien tampoco eso, no dejarlo todo por ese resultado porque al final eso también te va a perjudicar en contra pues con tus relaciones sociales, con muchos sentidos, quizá estás dejando de lado otras cosas que también son importantes para tu vida pero en ese momento dejas de verlas como una prioridad pero es por eso, ¿no? la importancia de lo que siempre digo de buscar el equilibrio que sin duda es algo muy difícil pero por supuesto se puede alcanzar y ¿qué ocurre? pues eso, ¿no? que básicamente dejaba de disfrutar de cada paso no porque no los estuviera dando sino porque yo ya estaba pensando en los siguientes me importaba más el siguiente paso que no el que estaba haciendo en ese momento y si algo he aprendido es que lo más importante y algo que debemos trabajar mucho ya que hoy en día es muy difícil porque nos estimulan millones de impulsos, ¿no? cada segundo tenemos las notificaciones del móvil, todo, la vida pasa muy rápido las cosas pasan de un momento para otro pero es eso, ¿no? algo que debemos trabajar muchísimo al menos que yo creo que es fundamental es esa importancia de estar en el presente de mientras estás comiendo, comer mientras estás dando un paseo con un amigo estar dando ese paseo con ese amigo, ¿no? como intentar quitarnos aquellos estímulos que nos alejan de lo que estamos haciendo si estás entrenando, estás entrenando, ¿no? al final queremos hacer tantas cosas a la vez que al final parece que no hemos hecho ninguna pero porque no le hemos dado esa atención y además eso es algo que debemos trabajar porque si no la atención se dispersa y luego nos cuesta muchísimo más tenerla y vamos, que es algo muy importante y a mí me estaba pasando eso, ¿no? que al aspirar tanto un resultado me estaba olvidando un poco de centrarme en lo que estaba haciendo hasta el punto de eso, ¿no? de llegar como a obsesionarme y ya está y dejar de agradecer, de apreciar y haciendo que los resultados que estaba logrando pasaran más desapercibidos porque estaba tan enfocada en los siguientes que aquellos pequeños progresos que en el inicio, ¿no? para mí eran un gran logro como disfrutar de una nueva fruta que nunca había probado y descubrir que estaba buenísima que me encantaba para mí eso ya era una victoria ganada pero ya llegó un punto en que esas cosas pues ya no las... era como es lo que tengo que hacer y punto, ¿no? y eso no está mal porque yo creo que el objetivo sobre todo es lograr que lo que debes hacer sea lo que quieres hacer es decir, que no te estés autoimponiendo ciertas cosas sin que te gusten sino que tú ya sea tu forma de ser no que digas hago esto porque me gusta porque yo lo quiero pero eso sobre todo agradeciendo cada pequeño paso porque al final el objetivo de esta vida es cuidarnos porque queremos sentirnos bien porque queremos llegar pues bueno que no se sabe que quizá se acaba la vida mañana y pues al menos que hasta día de mañana que sepas que has dado lo mejor de ti y que te sientas bien con aquello que ya has vivido, ¿no? no tanto pensando en el futuro porque quizá pasa algo y ya no estamos mañana aquí nadie en la humanidad no sabemos realmente es todo muy incierto pero o sea, por eso, ¿no? creo que tampoco es necesario estar cuidándote para el futuro simplemente saber que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa que tú estés contento con aquello que has hecho pero sobre todo eso llevando la atención a tus acciones para sentir esa satisfacción de autorrealización personal, ¿no? así que para ello creo que es importante dejar de pensar en el resultado y disfrutar más del presente que sé que es difícil pero sin duda es algo que se puede trabajar y con todo esto no estoy diciendo que no te marques objetivos porque no los objetivos siempre te van a impulsar a acercarte a aquello que tienes previsto a saber cuál es la dirección que quieres seguir sin duda son muy necesarios pero eso, ¿no? no impedir que lo que quieres lograr no puede pasar por encima de lo que te quieres a ti mismo es decir que ese objetivo no haga que por el camino te pierdas las otras cosas que también quieres que también te hacen feliz de las que disfrutas porque si no al final por mucho que lo logres una vez llegues ahí no estarás satisfecho porque sabrás que te has dejado cosas por el camino que también te gustan y no las has sabido disfrutar por eso la importancia de buscar este equilibrio de verdad se puede hacer todo no te creas que por empezar a cuidarte más pues tendrás que dejar tu vida y dedicarlo todo no, no simplemente es irlo trabajando hasta llegar a un equilibrio en el que te sientas a gusto en el que estés feliz y en el que sientas tranquilidad y paz ahí es al lugar que debes llegar y sé que no es fácil pero también sé que es posible así que básicamente sería eso no saber desde dónde actúas porque creo que es algo que va a marcar la diferencia en cómo te sientes y sobre todo eso que no te canses nunca de hacer el bien y que te asegures de dar sin esperar nada a cambio es decir que aquello que haces que lo hagas porque forma parte de ti porque es lo que tú quieres hacer es decir entrena porque te diviertes entrenando porque has encontrado aquel deporte del que disfrutas que te encanta nútrete correctamente come lo mejor que te siente mejor a ti lo que más disfrutes por eso mismo porque quieres sentirte bien porque quieres tener energía porque quieres poder luego hacer lo que te gusta hacer y sentirte bien con ello es decir que no hagas las cosas esperando ese resultado esperando nada a cambio simplemente hazlo por ti y es que cambiará mucho la forma de de ver todo y esto en todo lo que hagas lee porque quieres aprender porque te quieres formar porque eres una persona curiosa haz las cosas porque forman parte de ti porque son tu esencia no no por nada más y sobre todo eso que trates de enfocarte en lo que estás haciendo y no te distraigas pensando en lo que podrías hacer porque al final si te centras más en lo que podrías llegar a hacer que en lo que estás haciendo ahora pues no estás haciendo nada porque los resultados si algo está claro es que vienen de las acciones no de las ideas así que céntrate en cuál será tu próxima acción y deja de pensar tanto que a veces nos perdemos en la mente y no llegamos a nada porque lo único que nos hace es eso distraernos y despistarnos así que sobre todo eso asegúrate de encontrar la claridad en la simplicidad de hacer lo que toca y sobre todo en eso en disfrutarlo en hacerlo porque de verdad es lo que quieres y ya está y que tu bienestar físico y mental sea una consecuencia del amor que tienes por ti mismo sin duda cuando actúas desde el amor los resultados llegan solos de verdad confía en el proceso quiérete muchísimo y no quieras tan solo un resultado porque eso es probable que te lleve a la frustración a la obsesión al malestar y que de verdad luego una vez lo logres no te sientas bien porque eso no es lo que necesitas lo que necesitas es quererte y tratarte como te mereces así que nada esto es lo que me hubiera gustado a mí escuchar hace un tiempo cuando empecé con todo esto la verdad que me ha costado darme cuenta a veces es difícil pero es importante aprender a ver estas pequeñas cosas que parecen detalles pequeños pero que sin duda marcarán la diferencia en tu cambio físico, mental o sea lo que sea que hagas hazlo siempre con muchísimo amor y nada esto es todo por hoy así que déjate un like si te ha gustado el vídeo suscríbete en el canal para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por escucharme a por ello chau chau